Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Me decían mis amigos que nací para triunfar Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tírale un hueso, tírale un hueso, pobreza, hueso, qué fraco está Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa facha ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tírale un hueso, tírale un hueso, pobreza, hueso, qué fraco está Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Zapatos rotos